Corea del Norte tiene la voluntad de llevar a la mesa de negociaciones su programa de armas nucleares a fin de abandonarlo, informó la agencia surcoreana de noticias Younghub. La agencia surcoreana obtuvo la información de una fuente del estadounidense Consejo Nacional de Seguridad, la cual declinó ser citada. El reporte precisó que Washington y Pyongyang han mantenido pláticas de carácter secreto para la cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Se espera que ambos líderes se reúnan antes de que concluya el próximo mes de mayo y aborden la desnuclearización norcoreana. De prosperar esa cumbre, terminaría el programa que inició con la cooperación entre Corea del Norte y la extinta Unión Soviética a fines de la década de los 50 del siglo pasado y comenzó a concretarse con la construcción de un reactor a principios de la década siguiente. Notimex